Nos encontramos varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, apoyando el ayuno que lleva a cabo nuestro líder José Daniel Ferrer García desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Como todo el mundo conoce, José Daniel ha llamado a hacer acciones cívicas del primero al 10 de diciembre. Y nosotros, los activistas de la UnPACO, estaremos apoyando todas estas acciones y en especial el ayuno que lleva a cabo nuestro líder. Nosotros le estamos pidiendo a la dictadura que respete los derechos humanos, que respete la libertad de presión, que respete la libertad de asociación y de reunión, que respete la libertad de los hombres de bien, como todos aquellos presos políticos que tienen encarcelados en las mazmorras, que respeten la libertad de presión y de asociación en general. Nosotros le exigimos a la dictadura que libere todos los presos políticos, que libere a todos los manifestantes del 11 de julio, que libere a nuestro líder José Daniel Ferrer García. Y por tanto y demás, así le exigimos que respeten los derechos humanos acá en Cuba. Nos encontramos los activistas de la célula Libertad y Democracia, apoyando el ayuno que lleva a cabo nuestro líder José Daniel Ferrer García. Libertad para los presos políticos y que se respeten los derechos humanos en Cuba.